Vamos a seguir hablando de solidaridad y también de cómo se vive cada situación ante los contagios de esta enfermedad del COVID-19. Siempre decimos, aquellas personas que viven en el día a día, se les hace muy difícil mantener las restricciones, se les hace muy difícil sobrevivir. Y precisamente en Andino se está dando una situación. Hay una familia que, el cabeza de familia, está enfermo hace ya mucho tiempo, no se puede recuperar, era el sostén económico precisamente de esta familia. Su mujer, en tanto, empezó a elaborar algún tipo de comidas como para poder hacer algún peso diario. Sin embargo, ahora también ellos se han contagiado. Está toda la familia contagiada en estos momentos y necesitan sobrevivir. Por eso es que se ha encarado una campaña de donaciones. Esto lo empezó un grupo de personas y aquellos que quieran colaborar a los teléfonos 3476-396610 o también al 3416-574426. Allí vemos tres números de contacto entonces para aquellas personas que puedan acercar algún tipo de alimentos para acompañar a una familia que hace ya bastante tiempo están sufriendo porque está primero enfermo el jefe de familia, después se contagió el resto del grupo familiar, no pueden salir a trabajar, están aislados y sobreviven con el día a día. No tienen un ingreso fijo. Por lo tanto, aquellos que puedan acercar donaciones, allí tienen los números de teléfono para colaborar.